Bienvenidos a TecnologíaTV.com, mi nombre es Jensia Arguedas, hoy me encuentro desde las oficinas corporativas en San José, Costa Rica y les quiero presentar el router de la marca D-Link DIR601. Ofrece tecnología wireless o Wi-Fi de alto rendimiento para su conectividad inalámbrica y va de extremo a extremo gracias a su tecnología wireless N, que se propaga mejor en su hogar. El router DIR601 proporciona definitivamente una mejor cobertura Wi-Fi inalámbrica y también de velocidad, mejorando a la generación anterior wireless basada en el protocolo G. El router DIR también es una solución excelente para disfrutar de un mejor rendimiento inalámbrico compartiendo una conexión de banda ancha a internet con varias computadoras en red inalámbrica segura. Además de esto no ocupa mucho espacio ya que tiene unas dimensiones de 4.4 pulgadas de ancho por 5.7 de fondo y 1.2 de alto. Entre sus especificaciones técnicas están, soporta todos los estándares inalámbricos Wi-Fi, G, B y N. Cuenta con 4 puertos de Ethernet de 10 o 100 megabits y un puerto de Ethernet para conectarlo a la WAN o a la Internet. Cuenta además con una antena externa para mejorar la propagación de la frecuencia radioeléctrica. Además cuenta con seguridad WPA y WPA2. Soporta sistemas avanzados de firewall o VPN para proteger la red de su casa. Y este router puede ser administrado con tan solo acceder a una página web. ¿Cuáles son sus ventajas? Es muy fácil de instalar, solo se saca de la caja y se conecta al cable modem o al modem ADSL y listo. Tiene un precio económico que no supera los 50 dólares. Además de esto tiene una luz verde que indica cuando la conectividad está lista en Internet y la caja es compacta por lo cual no ocupa mucho espacio. Sus desventajas. La configuración a Internet segura es complicada para el usuario promedio ya que requiere entrar al administrador del router y configurarlo. El router de la marca D-Link modelo DIR-601 es una excelente solución a un bajo costo para crear una red inalámbrica en su casa con la cual usted pueda conectar celulares, computadoras y laptops. Además de esto es relativamente fácil de instalar y una opción muy tentadora en su hogar. Por lo tanto recomendamos este producto a toda nuestra web audiencia. ¡Gracias!